Oye María, gracias, ya te lo digo a de veras Que si tú me quieras, no me pongas a pasar algo Esos siete fracos que yo me como mordías Si no me lo buscan, te encargo mordías Si no me lo buscan, te encargo mordías Oye María, gracias, ya te lo digo a de veras Que si tú me quieras, no me pongas a pasar algo Esos siete fracos que yo me como mordías Si no me lo buscan, te encargo mordías Si no me lo buscan, te encargo mordías Ahora sí Yo no como la patata porque me da jervicera Yo no como la patata porque me da jervicera Yo no como la patata, pero que comió mi abuela Yo no como la patata, pero que comió mi abuela Pero que comió mi abuela Yo no como la patata, pero que comió mi abuela Yo no como la patata, pero que comió mi abuela Que por tu duerme en el suelo Y del cabecero pato Que por tu duerme en el suelo Y del cabecero pato Y del cabecero pato Y del cabecero pato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!